Martes 7 de noviembre Tengan muchos hijos, multiplíquense, llenen la tierra y tomen control de ella. Génesis 1.28 Jehová quería que Adán y Eva tuvieran hijos y cuidaran la tierra. Si hubieran sido obedientes y hubieran cumplido con el propósito de Dios, ellos y sus descendientes habrían continuado formando parte de su familia para siempre. Jehová honró a Adán y Eva, dándoles un lugar valioso en su familia. Hablando de la creación del ser humano, David le dijo a Jehová. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles y lo coronaste de gloria y esplendor. Salmo 8.5 Nota Es cierto que Dios no le dio al ser humano el mismo poder, inteligencia y capacidad que a los ángeles. Salmo 103.20 Pero solo lo hizo un poco inferior a estos seres espirituales tan poderosos. Lamentablemente, Adán y Eva perdieron su lugar en la familia de Jehová. Esto les trajo terribles consecuencias a sus descendientes. Pero Jehová no ha cambiado su propósito. Quiere que los seres humanos obedientes sean sus hijos para siempre. Quiere que los seres humanos obedientes sean sus hijos para siempre.